Buenas tardes, mi nombre es Adriana Hernández de Lago, colaboradora de la revista Zócalo, y este mes en particular estaré hablando sobre la regulación en telecomunicaciones, específicamente a bordo de la relación que existe entre el IFETEL y la COFECO, así como la relación que puede existir en cuestión de preponderancia de América Móvil y de Televisa. Específicamente, abordo la relación que vamos a encontrar en el sector de telecomunicaciones para que existan reglas claras y sobre todo dentro del mercado mexicano, ofertas que puedan resultar atractivas para todos los usuarios o los televidentes. Y de manera muy puntual, me interesa sobre todo abordar cuáles son las perspectivas que tenemos en México sobre la nueva regulación en telecomunicaciones, y como ustedes saben, la preponderancia es un tema central. Bueno, específicamente la preponderancia nos habla de que alguno de los actores clave que han estado dentro del sector ha tenido una participación mayor de mercado, y específicamente el IFETEL lo que hace es tratar de conciliar para que el mercado tenga un equilibrio y de manera muy puntual lo que se busca en el caso, por ejemplo, de América Móvil, es que dentro del sector de telecomunicaciones, pues los usuarios en particular de telefonía móvil puedan tener reglas muy claras donde los precios sean competitivos. En el caso de Televisa, pues hablamos sobre todo de que los televidentes han tenido un comportamiento muy claro de mercado o una tendencia donde favorecieron particularmente a esta empresa, no obstante, con los nuevos canales de televisión o incluso los existentes que ya se tenían en televisión abierta, pues el objetivo es sobre todo equilibrar un poco la generación de contenidos para que puedan ser visualizados por los usuarios. Gracias por ver el video.